Bueno, ya estoy apagando todas las máquinas, a ver, las estoy apagando todas, estas ya se quedan así, voy a apagar estas de acá, ok, perfecto, perfecto, vamos a revisar todo, que no haya nada, todo bien, todo bien, al fin, al fin, llegó mi hora de salir, al fin me voy a ir de aquí, uy, al fin, señor, vamos a ver los robots, si todo está bien, todo está en orden, ok, ok, perfecto, perfecto, ahora sí, bueno, nos vemos mañana. Chicos, ya creo que se fue, yo también creo que ya se marchó, avísenme, avísenme, avísenme para salir, uy, avísenme rápido, avísenme, sí, se marchó, chicos, que comience la manchaga. ¡Felicidades, Ralph! Ay, gracias, gracias. ¿Y qué, no estás contento? Eh, un tantito nomás, es que estoy cansado de ser villano ya, ¿y ustedes nunca se han cansado de ser villanos? No, para nada, nos encanta más bien. Oh, yo siento que yo quiero ganarme un trofeo, que la gente quiera jugar conmigo y todas esas cosas, siento a veces que siento solo, que nadie me quiere, todos me odian, pero no es como un gusanito, ¿verdad, chicos? Sí, cómete un gusano. Ay, ya, no se metan conmigo. Mejor me voy a casa, chicos, de verdad, mejor me voy a casa. Bueno, vaya, vaya, vaya. Váyase, pues, váyase. ¡Felicidades, Félix, felicidades! Ya son 30 años reparando todos los desastres de Ralph, de verdad, yo no sé cómo lo soportas, de verdad, Félix. Felicitaciones, aquí te hicimos un pastel y una fiesta solamente para ti. Muchas gracias, muchas gracias, pero, pero no le digas así a Ralph, el pobre no controla su fuerza. Sí, pero, pero él es el villano de Stine, no podemos invitarlo, yo no lo invité, ya no le pasé la invitación, debe estar triste en su basurero. Ah, bueno, sí, pobre. Buenas, ¿qué hay por aquí? ¡Ah! ¡Ral, ¿qué haces aquí? Hola, ¿habían hecho una pachanga sin mí? ¿Y por qué nosotros nos debemos invitar? ¿Para qué te debemos invitar? ¿Para que destruyas todo lo que hicimos? No, yo no quiero destruir, yo quiero ser ahora bueno. No, Ralph, ten mucho cuidado, por favor. Bueno, voy a intentarlo, voy a intentarlo. ¿Y por qué, y por qué en esta fiesta no hay ninguna foto mía? No entiendo, ¿pero por qué? Porque tú eres el villano, tú deberías ir al basurero, ¿pero por qué? ¡¿Por qué?! ¡Ral, viste, destruiste todo, wey! ¡Ral, te dije que tenías que tener cuidado, vale! Sí, pero usted fue su culpa, yo mejor me voy. Nunca me van a ver otra vez la cara mía. ¡Chao! Ay, ya no voy a volver más a este juego, de verdad. ¡Insectos! ¡Insectos! ¿Dónde hay insectos? ¡Insectos! ¡Ya, no puedo más! ¡No puedo más! ¡Me duele la cabeza! ¡No puedo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¡Aquí no hay insectos! ¡Sí, ay, sí, ay! ¡Vienen por ti, vienen por mí! ¡Nos van a querer comer! ¡No, los insectos no comen! ¿Qué te pasa? Estoy cansado de combatir solo por un trofeo. ¿Por un trofeo? Me siento mal. ¿Dorado? Me voy a desmayar. ¡No, no, no! ¡Ah! Se quedó desmayado ahí parado, mírenlo. Quedó como zombie. Un trofeo, chicos. Lo que yo necesito para demostrar que soy bueno. Y sí. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer. ¡Ja, ja! Mira lo que voy a hacer. ¡Ja, ja, ja! Vieron, chicos, les quité su armadura. Ahora voy a ir a ese juego a ganarme ese trofeo. Tan insectos, tan fácil. ¡Ja, ja, ja! Voy para allá. ¡Ay! Aquí estoy en el juego, chicos. Vamos a ir rápido que ya va a empezar, ya va a empezar. Bueno, cobardes. Espero que me hagan sentir orgullosa y a sus mamitas. Sí, sí, sí. ¡Mima, mamá, mima, ja, ja! ¿Y a ti qué te pasa? Da permiso, por favor, a la jugadora. ¡Ay! Ok, ok. ¿Un robot? Somos la última esperanza de la humanidad. Y nuestra misión es destruir todos los insectos de PK. ¡Vamos, novata! ¡Ay, ya empezó, ya empezó! ¡Ay! ¡Ay, una cucaracha! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, no! ¡Ataquen! ¡No, no, no! ¡Una cucarachota! ¿Qué pasa, soldado? ¡Ay, no, no, no! ¡Muchos bichos no me gustan! ¡Vaya a llorarle a su mamita! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Me viene de gana! ¡Ay, no, no, no me gusta, mamá! ¡Vamos, soldado! ¡Valentía! ¡Mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Hay una cucaracha aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Qué hiciste! ¡No sé! ¡Ahora perdimos el juego por tu culpa, novato! ¡Ay, y el trofeo! ¡No tienes ninguno! ¡Ay! ¡Yo mejor lo voy a buscar! ¡Yo mejor lo voy a buscar! ¡Ay! ¡Aquí está el trofeo! ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo voy a llevar! ¡Ay, nadie me está oyendo! ¡Me lo llevo, me lo llevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Me lo llevé! Ok, ok. Dale, dale, dale. Sí, sube, sube, sube. Vamos a atrapar al villano. ¡Ay! ¿Por qué no aparece el villano? ¡Señor! ¡Este juego no funciona! Dígame, mijito, ¿qué necesita? No aparece el villano, señor. No funciona. ¿El quién, el Ralph? Sí, no está aquí. ¿Cómo así? A ver. Sí, no aparece. Voy a tener que mandarla a mantenimiento. Y si no funciona, lamentablemente tendré que desconectarla. Ralph, ¿dónde estás, Ralph? ¿Dónde estás? Oye. ¿Qué? ¿Tú también estás buscando a Ralph? Hola. ¿Sí? Sí, estoy buscando a Ralph. ¿Y tú? Yo también. Ese novato se robó mi trofeo de mi juego. Y a nosotros nos van a cerrar el juego porque él se escapó del mío, de su juego. Él es el villano de su juego. Bueno, bueno. Ya deja de quejarte. Hay que resolver este problema. ¿Y si lo buscamos? Yo por mi lado y tú por el tuyo. Ok, está bien, está bien. Pero vamos. Ay, ¿y este juego? Se ve súper genial. Me gusta. Ay, ay. Hola. ¿Quién eres tú? Hola. ¿Quién eres tú? Yo soy Ralph. ¿Y tú? Banélope. Hola, Banélope. ¿Cómo estás? Este juego está increíble. Ah, sí. Se llama Crazy Room. Ay, sí. Me encanta. Yo estoy aquí que se me perdió mi trofeo. ¿Tú lo has visto? Ah, el trofeo es tuyo. Sí, sí, sí. Y ahí es que quiero tener honor. Sí, quiero tener honor. Para tener honor. Por eso quiero mi trofeo. Yo me lo gané. Dámelo. ¿Dónde está? Honor. Será un horror conocerte. Ah, ¿qué te pasa, Banélope? Bueno, te lo puedo dar con una condición. Necesito participar en la Crazy Room. Y tú me tienes que ayudar a hacer una armadura. ¿Qué te parece? Te lo devuelvo solo si me haces ese favor. Ok, ok. Bueno, está bien. Es que me va a costar un poco porque yo no sé construir. Yo sé destruir. Bueno, pero yo te ayudo. ¿Sabes? Destruir mi nariz con tu olor. Ay, ya, ya. Escuché que Banélope quiere competir en la Crazy Room. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo porque si es así, van a desconectar el juego, chicos. No podemos permitirlo. Sargento. Aquí está mi sargento. Sí, sí, llegamos. Llegamos al fin. Vamos a caminar, vamos a caminar. Uy, será por aquí. Ay, ¿qué es esto? Es chocolate, ¿qué? No, yo creo que es como baba. Yo no sé qué es esto. Es delicioso. Pero no puedo salir. ¡Auxilio, auxilio! ¿Y ahora cómo salimos? ¿Ahora cómo podemos salir de aquí? ¿Y estos nos podrán salvar? ¿Será? Yo creo que sí. Voy a empujar durísimo para saltar durísimo hacia arriba a ver si puedo, ¿ok? Ok, ok, inténtalo. Voy a la una, a las dos y a las tres. Disculpa, sargento, disculpa. Ay, se están riendo y podemos salir. Siento que salimos cuando se ríen. Ay, se están riendo. Me salió. Dale, dale, sigue. ¡Ajá! Se están riendo, vamos, sigue, sigue, mi sargento. Ay, que está un poquito doloroso. Aquí te va este, mi sargento. Ay, pero sargento, hazlo más fuerte, así. ¡Ja, ja, ja! Ay, estamos por salir, estamos por salir. Ahí viene el último. Viene el máster. ¡Dale, dale, lo logramos, dale! Ok, párale. ¡Ya! ¡Hazlo doloroso! ¡Logramos salir! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vanellope, aquí inventé una máquina para, para hacer tu armadura. ¡Sí, ya quiero hacerme armadura! Tienes que entrar aquí, Vanellope, entra aquí. ¿Entra? ¡Entra, Vanellope! Tengo miedo. Ok, ahora yo voy a hacer el chaguasá y listo. ¡Chaguasá! Vanellope, ¿qué te pareció la armadura? ¡Guau, Ralph, me encantó, está increíble! Con esta vamos a ganar el primer lugar en la carrera de la Crazy Room. ¡Así será! ¡Ay, vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Oye, oye! ¿Hola? ¿Tú eres Ralph? Sí, sí. Te voy a dar un trofeo. ¿Un trofeo? Yo quiero un trofeo. Pero no puede participar Vanellope, porque ella es una falla. ¿Una falla? Así es. Pero, ¿por qué? ¿Y qué puede pasar si participa? Nos cierra en el juego. ¡Ay, no! Le tengo que decir a Vanellope. Voy corriendo a decirle, voy corriendo a decirle. Vanellope, Vanellope, te estaba buscando. Dime, Ralph. Estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me conseguí a un señor, a un rey, y me dijo que no puedes participar en la carrera porque eres una falla. ¿Y ahora? Yo no soy una falla. Eso es mentira. Él me mostró y me dijo que si eras una falla. ¡Ay, Vanellope, no, Ralph! ¡Que no! ¡Que no y que no! ¡Que sí! ¡Ay! Vanellope, disculpa. Me destruí la armadura. ¡No puede ser! ¿Ahora cómo participo, Ralph? ¡Ay, no sé! ¡Yo me voy! ¡Ay, no, disculpame, discúlpame! ¡Otra vez lo hice! ¡Ay, otra vez destruí todo! ¡Todo lo que toco lo destruyo! Bueno, ya estoy en mi casa, en mi juego. Pero no hay nadie. ¿Qué pasó? No, no entiendo nada. ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué nadie juega esto? A ver la pantalla, a ver... ¡Miren eso! Pero si Vanellope es la reina del juego de Crazy Room. ¡Tengo que ir a decirle! ¡Todo esto es una equivocación! ¡Todo esto es un error! ¡Debo decirle, debo decirle! ¡Vanellope, aquí estoy! ¡Ay! ¿Por qué lloras? ¿Por qué ya no puedo participar? ¡Rompiste mi armadura! Y aparte piensas que soy una falla. ¡Ya la voy a reparar! ¡Ya vas a ver! ¡Con el amor que tengo de nuestra amistad voy a repararla, Vanellope! ¡No llores más! ¡Porque tú eres la reina de este juego! ¡Tú no eres una falla! ¡Ay! ¡Métete aquí otra vez para ver si podemos hacerlo! ¡Entra! ¡Ok, voy! ¡Chau, wassup! ¡Ay, mírate! ¡Vamos a ir a participar! ¡Necesitas ganar esta carrera para que el juego vuelva a la normalidad! ¡Ay, vamos! ¡Vamos a la Crazy Room! ¡Vanellope, te deseo mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Ay, muchas gracias, Raph! ¡Estoy demasiado nerviosa! ¡Tienes que ganar! ¡Vamos a ver si ganas esta carrera, Vanellope! ¿Por qué no creo? ¡Porque eres una falla! ¡Sí, te voy a ganar! ¡Ya verás! ¡Claro que no! ¡No, soy una falla! ¡Ja, ja, ja! ¡No vas a poder ganarme! ¡Vanellope, ¿cómo haces eso? ¡No puede ser, Vanellope! ¡No puedo alcanzarla! ¡No puedo alcanzarla! ¡Te voy a ganar! ¡Voy a tener que convertirme en Turbo! ¡Vanellope, no vas a poder ganar! ¡Porque yo soy Turbo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Turbo eres tú? ¡Sí! ¡No, Vanellope! ¡No, Vanellope! ¡Me va a ganar! ¡No! ¡Te gané! ¡Te lo dije! ¡No! ¿Ahora qué voy a hacer? ¡No! ¡Vanellope, ganaste! ¡Así es, Rav! ¡Gané! ¡Ahora tienes un trofeo! ¡Qué bien! ¡Sí, Rav! ¡Y te lo voy a regalar a ti porque te lo mereces! ¿En serio? ¡Por ser el mejor amigo del mundo! ¡Ay, gracias, Vanellope! ¡Para vos! ¡Sí, mi trofeo! ¡Gracias, Vanellope! ¡Eres la mejor! ¡Seremos los mejores amigos por siempre! ¡Así es, Rav! ¡Te lo mereces! ¡Mejor amigo! ¡Vamos! ¡Sí, f を! ¡Sí, fútbol! ¡Ya!